Muchos buscan el sueño americano, unos llegan, pero otros retornan al país para despertar. El tema de migración preocupa a las autoridades salvadoreñas, sobre todo cuando, según reportes, los deportados aumentaron en un 226% del 2013 al 2015. Es evidente que la cantidad de niños, niñas y adolescentes que están migrando ha aumentado. Por eso en su segunda etapa, luego de una consolidación institucional, el Conmigrantes busca trabajar para mejorar las condiciones de las personas deportadas del extranjero. Porque es el que nos permite articular entre todas las instituciones el que hacer para la protección de la persona migrante y su familia. Como el tema de la migración de la niñez, el tema de la migración de la familia en su conjunto. De ahí que el canciller de la República juramentó a los nuevos representantes. Dentro de ellos está la Universidad Tecnológica. A través de sus programas, apoya con acompañamiento, asistencia psicológica y becas para los retornados. La universidad ha abierto un programa de media beca para los jóvenes que vienen deportados, para que ellos, pues, con tal de que no se vayan nuevamente del país. Aquí el Conmigrantes busca consensos y ponerse de acuerdo en el tema. Pues en Estados Unidos, la reforma migratoria sigue estancada. Estados Unidos en este momento ve la migración como una actividad política, partidaria y electoral. Y esto preocupa más cuando hay candidatos como el magnate Donald Trump que amenaza con masivas redadas para inmigrantes. Tenemos una contradicción entre Donald Trump que promete deportaciones masivas y una administración del presidente Obama que ha roto los récords de deportación. Bueno, mire, la labor nuestra es siempre desde la red diplomática y consular, es darle protección a nuestra gente, buscar mejorar, ampliar nuestros servicios consulares. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Goy.